TEMPORADA DE NARCISOS EPISODIO IV La noche era cálida y el cielo estaba lleno de estrellas. A pesar de las luces de la ciudad, todavía era posible divisarlas en el firmamento. El joven sintió la cálidez particular del aire de verano acariciarle el rostro. Cuando salió del Met, había sido una noche memorable. Su sensibilidad artística le aseguraba que, esta noche de estreno, haría historia en el arte americano. George Jershwin. Era sin duda un talentoso compositor, y esta nueva pieza magistralmente ejecutada por la banda Wideman. Era lo mejor que había escuchado Jershwin, rapsodia en azul. Ese era el nombre, un buen título, pensó. Le hizo una señal a su chofer que estaba ya esperando para hacerle saber que había decidido caminar hasta su casa esa noche. El aire de la noche y algo de ejercicio le harían bien. Encendió un cigarrillo tranquilamente y comenzó a caminar por la calle con su paso característico. Parecía como un sueño sentirse tan libre, tan vivo. Después de ocho largos años de opresión había sido un cambio tan drástico que había tomado algo de tiempo acostumbrarse. No es que se quejara. La sensual introducción de Jershwin aún resonaba en sus oídos mientras recordaba su vida en los últimos meses. La temporada había sido todo un éxito, y los nuevos proyectos para el próximo otoño le mantenían entusiasmado ahora. Podía ir a casa a leer sus nuevas obras. Por su propia cuenta podría saborear las líneas y leerlas en voz alta. Sin importar que tan tarde quisiera quedarse despierto, nadie le reprocharía con ello ni lo oportunaría, con intrusiva presencia mientras trabajaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía dueño de su propio destino. Desgraciadamente tenía que admitir que había ganado una victoria amarga el último año de vida de Susana. Había sido una experiencia miserable para la joven. Sin importar que tan nefasta hubiera sido su relación nunca había deseado su muerte. ¿Cómo podría? La pobre muchacha no había sido más que una criatura débil y atormentada. Además, sus dolencias físicas habían sido tan duras con ella que merecía su compasión y no su resentimiento. Cualquier cosa que hubiera ocurrido en el pasado había quedado atrás. El médico había dado la noticia de la muerte inminente de Susana a principios de 1921. No había podido hacer nada por ella, salvo esperar. De hecho, había tenido varios meses para aceptar la verdad y para prepararse para el momento final antes de que realmente sucediera. Sabía que una vez que ella se hubiera ido tenía que tomar una serie de decisiones y que algunas de ellas no iban a ser muy agradables. El mismo día del entierro de Susana supe exactamente lo que tenía que hacer. Una semana después del funeral de Susana, se había sentado a hablar con la señora Marlowe de una vez por todas. Aún lo recordaba bien. Creo que hay unos asuntos urgentes que tenemos que tratar, señora, le dijo, sentado en la sala de su casa. La mujer se había quedado simplemente en silencio, como esperando lo peor de ese joven cuya casa había vivido durante más de tres años. Ahora ya no tenía excusa de ser su futura suegre y estaba lista para ser expulsada de la casa del joven tarde o temprano. Estaba consciente de que no era muy estimada por el joven actor. Creo que hemos llegado a un punto donde nuestros caminos deben separarse, señorita Marlowe. Esperó él. Espetó optando por el método directo. Sabía que esto pasaría, respondió la mujer con expresión agria. Solo requiero de un par de días para empacar mis cosas. Terrence, no voy a seguir imponiéndome mi presencia por más tiempo. Se equivoca, señora Marlowe. No estaba diciendo que usted debe dejar esta casa. De hecho, estaba hablando de todo lo contrario, respondió él tranquilamente. La señora Marlowe abrió la boca, pero de ella no escapó ningún sonido. He alquilado un departamento en la villa. Me mudaré allí mañana por la mañana. Si no le importa, me llevaré conmigo los muebles de mi habitación y del estudio. El resto está a su disposición, explicó. Pero esta casa, la mujer balbuceó. Fue de Susana, desde un principio. La compré para ella. Así que creo que es justo que usted se quede con ella, añadió. Entonces, él sintiendo que la información necesaria había sido transmitida, se puso de pie, mientras buscaba algo en el interior de bolsillo de su caqueta. Aquí tiene, dijo extendiéndole a la mujer que sobre un sobre grande, estas son las escrituras de la casa. Están registradas a nombre de Susana, aunque ella nunca tuvo tiempo de describir un testamento. Pero siendo su madre, no creo que tenga ningún problema en reclamar la propiedad. También hay un poco de dinero en el sobre. Pensé que podría utilizarlo mientras decide qué hacer con su vida de ahora en adelante. La mujer recibió el sobre sin decir una palabra, sin saber cómo responder a ese regalo inesperado. En el fondo de su corazón, la señora Marlowe sabía que ella y su hija habían agraviado a Terrence terriblemente, pero por lo que ahora era difícil entender la generosidad del joven. Mañana cuando me vaya, el chofer y la madre llave vendrán conmigo. También fue decisión de ellos. Espero no les guarde rencor, dijo fríamente. Ya veo. Apenas susurró ella. Una cosa más, señora, dijo antes de retirarse, con una chispa de determinación en sus ojos. Me gustaría que entendiera que nuestra relación ha llegado a su fin. Por favor, no espere nada más de mí en el futuro. Y con esa sutil advertencia, el hombre salió de la habitación. A la mañana siguiente dejó la casa sin decir una sola palabra a la señora Marlowe, quien había decidido quedarse en sus afocentos. Terry no la había visto desde entonces. Deseaba que las cosas siguieran así. Incluso las almas más nobles reconocen que hay momentos en los que se tiene que terminar con la caridad. Esa había sido la parte más difícil, recordó él. Sin embargo, el otro tema que en realidad era que él más importaba era tan sencillo como mudarse a otro barrio y comenzar a vivir solo. Si hubiera conocido a su corazón de hace 10 años como lo conocía ahora, las cosas habrían sido muy diferentes. Pensaba que ahora, a sus 27 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero saberlo y hacerlo eran cosas muy diferentes. tus sentimientos se habían mantenido inamovibles. El único cambio era que ahora eran más profundos y maduros. La ausencia hace que el cariño crezca, dicen algunos. Al menos sabía que en su caso era así, por desgracia, un hombre no puede alejarse de la vida de una mujer de un día para otro, y luego recuperarla 10 años después. Como si nada hubiese pasado, la sola idea de la escena hacía que su corazón saltara de inquietud. Ahora bien, aún estaba de por medio el problema del periodo de luto. No podía acercarse a una mujer cuando el cuerpo de su exnovia apenas había descendido a la tumba. No es que él se preocupara por guardar las apariencias. De hecho, estaba convencido de haberle dado a Susana más de lo que ella merecía en vida. En vida. Pero también sabía que Candy, como la mayoría de las mujeres, se preocuparía más por los detalles, se preocuparía más por los detalles. Además, todavía estaba planeando la cuestión de cómo iba a lidiar con sus propios miedos un océano de Easy desordenaba su mente cada vez que pensaba en Candy. Creer que ella podía estar aún interesada en él era una arrogante presunción. No, no esperaba tanto. Sin embargo, se atrevía a pensar que ella no le guardaba rencor. Sabía que de ser así la mujer tendría todo el derecho de sentirse así. Estaba firmemente convencido de que todo había sido culpa suya de principio a fin, pero confiaba en el carácter dulce e indulgente de Candy. Para que lo recibiera con amabilidad, al menos como un viejo amigo. Por supuesto, también existía la cuestión de si era posible reanudar una amistad. ¿Qué posibilidad había de que ella siguiera estando soltera? Una mujer como ella no podía ir por la vida sin despertar el interés de los hombres a su alrededor. Tern sabía que la belleza interior y exterior de Candy eran un premio que muchos codiciarían, por ende. Estarían presos a luchar por conquistarla. La sola idea de que ella estuviera casada con otro hombre le era repulsiva. Pero tenía que admitir que la probabilidad de que así fuese era muy alta. Estaba consciente de que sus probabilidades de éxito eran mínimas. Sin embargo, sabía que tenía que ponerse en contacto con ella para saberlo a una cosa de hacer el ridículo una vez más. Si después del primer contacto descubría que ella era de otro hombre, tendría que aceptarlo y desaparecer de su vida para siempre. Sus manos sudaban cada vez que su mente divagaba en esa dirección. Pensaba que el tiempo haría desaparecer sus escrúpulos. Se repetía esto una y otra vez tratando de darse valor con ese pensamiento. Cuanto más pronto se acostumbraba a la idea de buscar a Candy otra vez, su decisión crecía también. Cuando pasa el primer año estaría listo para actuar. Ese había sido su mantra. Sin embargo, el tiempo había pasado y su corazón estaba tan nervioso como el primer día, que la idea le había pasado por la mente. Podría ser ahora un hombre hecho y derecho, pero cuando se trataba de Candy todavía se sentía como un adolescente, inseguro, como un chiquillo. Estoy condenado, pensó, recordando su sentimiento durante los últimos seis meses, justo cuando su autoimpuesta fecha límite se acercaba. Había tratado de que sus planes llegaran a buen término, pero había sido en vano. Tomaba una resolución un día, solo para desecharla al día siguiente, al encontrarle algún defecto. Pero si hago esto de pronto, Candy, pero no, no puedo hacerlo. Cada día decidía una cosa nueva, pero al otro día se arrepentía de intentarlo. Fue entonces cuando sucedió la cosa más extraordinaria en toda su joven carrera de actor. La real compañía de teatro Shakespeare le había extendido una invitación para trabajar con ellos como artista invitado en su temporada de invierno de 1923. Era un gran honor y un gran logro para un actor tan joven. Su madre había sido la primera en instarlo para aceptar, y no era que él realmente necesitara de estímulo alguno para dar el sí a la invitación, de hecho, para Terrence. Esa era la excusa perfecta para retrasar sus decisiones por un mes o dos después de la temida fecha. Sabía que estaba escapando estúpidamente de sí mismo y de sus sentimientos más apremiantes, pero aún así aceptó la oferta. Por lo tanto, viajó a Inglaterra, donde pasó seis meses más exitoso de su carrera hasta en ese momento actuando en una serie de funciones diferentes. Había sido tan emocionante. La compañía estaba trabajando en Stranford-Upon-Avon, Newcastle, en Londres, y en lugares, en otros lugares más. Por lo tanto, antes de que su mente pudiera digerir la realidad, estaba de regreso en la ciudad donde había aclamado a su Hamlet cuatro años atrás. Este era el mismo Londres donde su madrastra lo había maltratado, como el hijo bastardo que era. Ahora es recibido como un artista consumado, admirado y respetado por sus colegas y por la sociedad londinense en su conjunto. ¡Qué triunfo! ¡Qué alegría perfecta hubiese sentido si tan solo Londres no estuviese plagado de sus recuerdos con ella! Parecía que aún del otro lado del mar le era imposible escapar a su memoria. Su compromiso inicial a la compañía había sido por poco tiempo, es decir, de noviembre a enero. Sin embargo, su éxito había sido tan sólido que había recibido otra invitación para unas cuantas actuaciones durante la temporada de primavera, en marzo y en abril. Por desgracias para él, toda esa gloria se veía empañada por su agitación interna. Cuando más tiempo le llevaba a decidirse, peor se volvía su humor. Era realmente un asunto muy exasperante. Cuando sus compromisos profesionales llegaron a su fin, decidió tomar un descanso antes de volver a New York. Necesitaba un poco de tiempo para comenzar a pensar seriamente en la situación y empezar a actuar. Regresó a Stratford-Upon-Avon y alquiló una casa en las afueras esperando que con este retiro encontrará algo de paz, para que finalmente pudiera reunir el coraje que le faltaba. Terrence recordaba aquellos días de soledad en aquella antigua casa de campo, como una de las etapas más importantes de su vida, porque se concentró en hacer el más profundo examen de conciencia, pensó en mil maneras de reproducir el encuentro. Argumentó en contra de sí mismo una y otra vez, rechazando tal método como demasiado melodramático, o aquel otro como demasiado prosaico. ¿Cómo comunicarse con ella? Esa era la primera interrogante. No sabía de dónde podía estar ella después de tantos años. Podía simplemente arriesgarlo todo de una sola vez y viajar a Chicago a buscarla. ¿Dónde iría? ¿Dónde debía, si fuera ese el caso? ¿A la mansión de los Andry? Y si así lo hiciera, ¿dónde podría él decir en semejante situación? Y si ahí estaba el mayor de los patriarcas de la familia Andry, William Albert Andry, y tenía que enfrentarse con él cara a cara para poder aclarar sus sentimientos hacia ella, porque él era su padre adoptivo. ¿Cómo estás, Archibald? Estoy buscando a tu prima, la misma a la cual dejé ir por estúpido. ¿Serías tan amable en decirme dónde está? Si había dicho a sí mismo mirando su reflejo en el espejo. ¿Cómo estás, Archibald? Estoy buscando a tu prima, la misma a la cual dejé ir por estúpido. ¿Serías tan amable en decirle dónde está? Dime dónde está. Se había dicho a sí mismo mirando su reflejo en el espejo. Imaginando que el joven Archibald iba a decir algo como, no, Terrence, tú llegaste demasiado tarde y no te la mereces. O que incluso el propio jefe de la mansión de la familia Andry, William Albert Andry, lo regañara a Terrence por haber dejado a su pequeña pecosa y su hija adoptiva a la deriva. Terry, ¿cómo fuiste capaz de dejar tanto tiempo a mi niña sola? Eso no te lo voy a perdonar, pequeño. Mierda. No culparía al hombre que me matara en el acto, concluyó desechando la idea al instante. Recompensó en las bondadosas damas del orfanato. Estaba seguro de que Candy se había mantenido en contacto con ella durante todos estos años. ¿Debía ir ahí y hablar con ellas? La mera idea de enfrentar a aquellas amables mujeres de una vez, lo habían recibido calurosamente en su casa, le daba miedo. No. No podía mirarla a los ojos y sentirme avergonzado por mi conducta. Yo lastimé a su querida hija como podía ir ahora con ellas para pedir su ayuda. Quedándose sin mejores opciones, había decidido finalmente escribir una carta. Le enviaría al hogar de Pony, con la esperanza de que las damas pudieran redirigirla a cualquier lugar donde Candy pudiera estar. Había escrito tantas versiones de la misiva que había perdido la cuenta. ¿Cuál será el texto apropiado? Debía ser simple y directo. ¿Debía verter todo su corazón en una sola carta? ¿Qué tan lejos podría llegar? Un simple... Hola. Sería demasiado frío. Decirle... Mi amor. Estaría fuera de lugar. ¿Podría escribir con ardiente pasión o con cautela como correspondiera a un simple conocido? Había sido todas esas consideraciones que lo habían atormentado por varios días hasta que la mañana del 7 de mayo los tomó por sorpresa. Era el 26º cumpleaños de Candy, así que, obedeciendo a un impulso de último minuto, redactó aquella casi incoherente carta que, con gran nerviosismo, envió después por correo, incluso cuando ya estaba cerrado el... ¿Sobre? Necesitó hacer tres viajes a la oficina postal antes de poder reunir el coraje para finalmente depositar la carta. Sin embargo, ¿cuándo lo hizo? Sintió como si hubiera sido poseído por una energía nueva y empacó todas sus cosas a toda prisa. Llamó a su asistente para que le reservara un boleto y partió hacia América como si una cita previa fijada requiriera de su regreso a New York de inmediato. Episodio 5 Terrence suspiró de nuevo al reconocer la sombra en forma de su edificio había llegado al fin, el fin de su paseo nocturno. Voy a dejar el auto en la cochera, señor, le dijo su chofer con su marcado acento italiano mientras sería el día del automóvil. ¿Cree que me va a necesitar mañana? No, Roberto, dijo Terrence distraídamente. No tengo planes para este domingo. Entonces, será hasta el lunes, señor Graham, añadió el hombre quien llamaba a su jefe por su nombre artístico, el único que Roberto conocía. El joven dijo adiós a su chofer, agitando brevemente su mano para luego entrar a su edificio. El portero estaba adormitando y no quiso molestarlo así que... En silencio tomó su camino hacia las escaleras. Había sido un día muy largo. De hecho, había estado fuera toda la jornada temprano en la mañana, habían desayunado con su madre, después había asistido a una larga reunión con Robert Hathaway. Y toda la compañía Stratford. Los planes para la nueva temporada comenzarían en septiembre y... Ya estaban exigiendo toda su atención. Más tarde había estado en una sesión de fotos, inmediatamente después había asistido a un aburrido almuerzo con un solicitor. Como él insistía en llamar al abogado que llevaba sus asuntos de negocios, el resto de la tarde había trabajado en el teatro ensayando por su cuenta. Su velada musical en el MET había sido su forma de... Concederse un rato de indulgencia después de un día agotador. Giró la llave y la puerta se abrió lentamente y la habitación no estaba en total oscuridad. El ama de llaves había dejado la luz del vestíbulo encendida. Terry apareció. Él apreció la consideración de la señora Omaleigh. Gracias a eso, por eso pudo ver una mancha rosa en la parte superior de la mesa de T de la sala. Los ojos de Terry estuvieron a punto de salirse de sus órbitas, cuando entendió que la respuesta que tanto había estado esperando había llegado al fin. Prácticamente, se abalanzó para agarrar el sobre de la mesa, pero una vez que lo tuvo entre sus manos, le tomó un tiempo abrirlo. Estaba perdido repasando la forma particular de la letra de Candy, todavía pequeña y femenina, como la recordaba entonces después de otro segundo de vacilación. Abrió el sobre y leyó lo siguiente. Hogar de Pony, 15 de junio de 1924. Estimado Terry. Me ha sorprendido gratamente recibir tu carta y me alegra que no esté resentido conmigo por ser tan mala amiga. Especialmente cuando todos estos años nunca encontré tiempo para escribirte unas líneas, ni siquiera para enviarte una tarjeta de Navidad. Te prometo que esta vez seré más constante en mi correspondencia contigo. Tu idea de enviar la carta al hogar de Pony fue en realidad muy acertada. He estado viviendo y trabajando aquí desde hace casi nueve años. Trabajo en una pequeña clínica y ayudo a una señorita Pony y la hermana María, cuidando a los niños. Últimamente también estoy involucrada en la reunión. Recaudación de fondos para nuestro querido hogar. A veces viajo a algunos lugares para visitar a nuestros benefactores, pero siempre me siento feliz cuando estoy aquí en este pequeño rincón en el campo, ¿sabes? Estamos planeando hacer algunas mejoras en el hogar este año. Todos estamos muy ocupados en esos planes. Así que, ya ves, sigo siendo la misma chica, poco sofisticada que alguna vez conociste. Solo que con algunos años más encima. Ana por lo general me regaña diciéndome que estaré en camino de convertirme en una solterona. Sí, insisto en seguir viviendo aquí, pero este es mi hogar y me encanta. Bueno, me temo que vas a encontrar mi estilo de vida un tanto aburrido en comparación de tus aventuras teatrales y tus viajes. De todas formas, como parece que todavía te interesa mi amistad, me alegra mucho poder ponerme en contacto contigo nuevamente. Atentamente, Candy. Postdata. La señorita Pony y la hermana María siguen siendo tus más grandes fans. Han seguido tu carrera de muy cerca y te envían cordiales saludos. El amanecer estaba llegando cuando Terrence por fin cayó dormido. La carta que, literalmente, ya se había aprendido de memoria para ese momento, todavía estaba descansando sobre su pecho. La carta que, literalmente, ya se había aprendido de memoria para ese momento, ya se había aprendido de memoria para ese momento.